En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panties, mosquinos pa' que modele Y un perfumeón, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panties, mosquinos pa' que modele Y un perfume bonda, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi pH y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Porque han pagado caro, yo facturo Panticitos mosquinos, yo calo oscuro Ella prendo el pareto y yo circulo Dale, ponte la bota, di que la anota No domines, vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De las nenas de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga a Karolí Un chin, todos quieren un chin De las nenas de Medellín Arco el booty que tenemos brinca como trampolín Le compro unos pantitos, pinos pa' que modeles Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este huevita en el poblado Yeah, en el cuarto bebé La ciudad no se ve Sigue en el batón pa' que en la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfume abajo le huele a jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos pantitos, pinos pa' que modeles Y un perfume boom Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el colado Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH Le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita Vuelta flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki niki Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki niki Perreate desde los tiempos de wiki wiki Lo acabamos y ya quiere montarle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas nos enloquecemos Todas las botellas nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bom Quiero que me modele y me grabe con el phone Moviendo ese culo baby tienes el don Pa' pedir permiso mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Me compro los panty mosquina para que muelle Yo compro los panty mosquinas Ay, qué rico huele Ese culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Me compro unos panty moquinos pa' que morderes Y un perfume, ay, qué rico eres Pa' dar el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Yeah, Chrissy, Carol G, Toto ya en frío Nathani Shander, She's baby man Nicky, 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 I'm you Nathani Shander, los bro, this is the remix Alex, The Big Crisis, Remix Night in the time, Puerto Rico y Colombia Nicky, Cyclops, Viendo, viendo el bajo, ya.